muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog que tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon es que tenemos estas fantásticas deportivas para hombre que con estas características por tan sólo 27 99 con un 30 por ciento descuento sobre su precio recomendado y además lo tenemos en todas las tallas un precio muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic en ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto características y especificaciones muchas y buenas valoraciones cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo llevar hasta aquí haremos donde pondré añadido aceptar añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós